De la composición del maestro Rubén Cabello, aquí está, Yasmín López Cotrina, la increíble de tu corazón, para el programa El Folclor de mi Tierra. Una mañana de mi pueblo yo me vine, en busca de mi destino, ¡ay qué dolor! Dejamos a mi madre que lloraba, mi partida, pidiendo a Dios que me cuidara, ¡ay qué dolor! Música Mamita lenta, ya no llores, ya consolé, donde sea trabajaré, te prometo, Con encomiendas, con encargos te ayudaré, pero en el fondo mi corazón vendría a morir. ¡Echale, échale, échale! Una mañana de mi pueblo yo me vine, gritando mi mano, ¡eso sí! ¡Blanca de lentes días! ¡Arriendo hay un! ¡Cantando y arriba! Es el destino de los pobres que se puede hacer, desde niños condenados a padecer. Música Al fin y a cabo yo sufriendo ese dolor. Música Dolor de sufrir como a mí me tocó sufrir. Música Música Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir. Música ¿Por qué Dios mío nos hace sufrir? ¿Por qué permites este dolor? Música Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir. Música 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 Y el toque fino de John Rufino Para bailar Qué linda niña, ¿no? Yasmín, Yasmín Tiene la sangre ionense Muchísimas gracias